Posturas han surgido en torno a que se realice otro llamado a huelga en esta ciudad el próximo lunes 12, luego de que el miércoles 7 se llevara a cabo una huelga municipal. Sobre este particular cuestionamos al vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo Raúl Monegro, quien se abstuvo de emitir juicio al respecto. Bueno, nosotros no somos convocantes al paro que se está haciendo para la próxima semana, por tanto no tenemos mucha opinión que emitir sobre eso. ¿Lo han llamado a ellos que de asentarse para formar una unión? Nosotros no somos convocantes, cuando no hemos participado en ninguna reunión, ninguna asamblea, ninguna actividad de preparación hacia ese movimiento. Recordamos que este movimiento bolgario es regional y en esta ciudad está convocado por el colectivo de organizaciones populares de San Francisco de Macorís. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.